Canto tus ojos verdes de mirar dormido Que guardas en tu cielo morena, morena, morena La esperanza mía, armoniada y se lo tiene en tu cintura Por eso yo te canto morena, morena, morena Cuando tú caminas, me conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfanda Bruto maduro, sabroso mango, de Argentina sol tropical Bruto maduro, sabroso mango, de Argentina sol tropical Canto tus ojos verdes de mirar dormido Que guardas en tu cielo morena, morena, morena La esperanza mía, armoniada y se lo tiene en tu cintura Por eso yo te canto morena, morena, morena Cuando tú caminas, me conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfanda Bruto maduro, sabroso mango, de Argentina sol tropical Bruto maduro, sabroso mango, de Argentina sol tropical De Argentina sol tropical De Argentina sol tropical De Argentina sol tropical Bruto maduro, sabroso mango, de Argentina sol tropical Bruto maduro, sabroso mango, de Argentina sol tropical